te truje chencha, con lo que te truje chencha, y fíjese usted que siguen haciendo las cosas terriblemente allá en Querétaro. Le voy a pedir a mi querido don David que nos grave, porque allá en Querétaro, tierra desafortunadamente secuestrada por el panismo, los ladrones están a la orden del día, y particularmente en el municipio de Querétaro, panistas ladrones, allá en San Juan del Río, donde, recordará usted, el Partido Acción Nacional quiere robarse la elección. Roberto Cabrera, el actual presidente municipal, panista por cierto, pretende quedarse en el puesto. ¿Pero qué cree? Que, de acuerdo con una investigación especial y constatada y verificada por nosotros, llegamos a una serie de documentos de la Junta de Agua Potable, y esa Junta de Agua Potable le reporta al municipio panista de San Juan del Río, que han sufrido pérdidas por más de 300 millones de pesos, y esto lo está usted viendo en su pantalla, de acuerdo con el estado de actividades de la cuenta pública 2022, 2022, pues reportan una cantidad, se lo digo con todas sus letras, 317 millones 192 mil 834 pesos, es una pérdida, se lo reportan a Fernando Damián Oseguera, secretario en ese momento de finanzas públicas municipales, se lo reportan porque se lo pide Roberto Cabrera y Fernando Damián le exige que le reporte la Junta de Agua Potable, qué es lo que está pasando, es un documento largo, un documento de más de 200 páginas, es, le digo, el estado de actividades de la cuenta pública 2022, 2022, el periodo revisado va del primero de enero al 31 de diciembre de 2022, así que en ese periodo nos dicen que las cosas están sumamente complicadas, sumamente complicadas, y se avecinaba un escándalo, un escándalo, un escándalo de tales proporciones, que en mayo de 2023, el señor Roberto Cabrera, insisto, panista, que quiere quedarse en el municipio, tuvo que pedirle a Gilberto Ugalde, Gilberto Ugalde, era el titular de la Junta de Agua Potable, en ese momento, tuvo que pedirle que dejara el cargo, sin embargo, nuestras fuentes, ya sabe, ahí en el propio municipio nos contactaron y nos dijeron que no, que cree Sevilla, que no fue de esa manera, porque esto solo fue de dientes para afuera, le pidieron, o le pidió el panista Roberto Cabrera a Gilberto Edmundo Ugalde, que renunciara, pero no era la idea, y le voy a decir por qué no era la idea, esto fue solamente una hipocresía, porque justamente Gilberto Edmundo Ugalde de Alba acompañó a Roberto Carlos Cabrera Valencia, que es el nombre completo de este panista, que ha querido robarse, hay que decirlo con todas sus letras, ha querido robarse la elección allá en San Juan del Río, decidió que este personaje, Gilberto Edmundo Ugalde, lo acompañara en la fórmula para la presidencia municipal, así de descarados, y Cabrera Valencia, porque hay voces que dijeron en los medios locales, es que no era el momento, estamos hablando de dos mil veintidós, y Cabrera Valencia era presidente municipal, o es presidente municipal de San Juan del Río, desde el primero de octubre de dos mil veintiuno, ese personaje que pretende seguir en el cargo, haciendo esta clase de tropelías, no es posible que un personaje, que con esa, pues con esa reputación, quiera continuar haciendo de las suyas ahí, no, 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 esto es terrible, y bueno, pues ya sabe que todo viene acompañadito, el señor Cabrera es amigo de piquete de ombligo, del gobernador paranista Mauricio Curi, y mientras sus achichincles están robándose a manos llenas el presupuesto, y estos personajes están tratando de robarse la elección allá de San Juan del Río, ellos se están tomando selfies, ellos se están tomando selfies, y bueno, pues todo esto sigue, sigue dando la nota, ahí en los medios de comunicación, lamentablemente de Querétaro, no lo consideran una idea interesante, o a lo mejor están chayoteados, pero todas las notas que hemos revisado, están diciendo que el señor Roberto Cabrera, está luchando por la paz, por la justicia, y cómo no va a ser, estamos hablando de pérdidas para ese municipio, de más de 300 millones de pesos, es un dineral, un dineral, y bueno, los medios de comunicación locales, calladitos, porque dicen que calladitos y chayoteados, se ven mejor, en fin, pues ahí está, esta información, yo le voy a pedir que la difunda, por favor, en un ratito más, a través de la red social de X, vamos a dar a conocer los detalles, ya de forma escrita, de esta investigación, y bueno, vámonos a otro.